Primero de vez, ¿cómo es? Como dicen los compañeros del Corinto Anónimos, solo por la gracia de Dios, me perdí de estar hoy aquí en el Real de Conceso Municipal. Uno va por la vida con las preocupaciones normales y digamos en la lucha constante que nosotros tenemos ustedes y nosotros y desafortunadamente las circunstancias se dan para que tengamos percances como el que nos ocurrió esa jornada, el jueves en la tarde. Y personalmente pues yo le doy gracias a Dios por mantenernos aquí. Estos días para nosotros han sido difíciles porque parte del equipo medio de trabajo quien nos acompañaba aquí del joven de familia de Astrid, de su sueño y una familia mía y amiga nuestra también surgió un accidente importante y digamos que debo agradecer a todas esas personas que se han solidarizado, que han pensado, que han orado que de una otra manera han tenido la mano para poner a disposición un recurso, para tener una ayuda que se han solicitado para dar una voz de aliento que creo que ha sido fundamental. Darle gracias a Dios porque he conocido el lucro de una familia espectacular, y como decía mi papá y el muchacho alcalde Dios obra y por alguna razón no lo juro. Pero es esa fuerza que ha sacado adelante al joven y a todos los compañeros que han cumplido, a Leo, a Pedro, a Daniel, a mí mismo y realmente pues seguimos desde la mano de Dios y esperando que las cosas no van pavulminamente en este caso. No quiero entender mucho, digamos que estas cosas lo que lo hacen a uno es pensar en la vida en diferentes planos y lo que uno finalmente termina entendiendo es que lo más importante es la vida y la salud. Y que las otras cosas que prefieren prioridad dependen del fe. Nosotros podamos sustituir y podamos gracias a Dios seguir haciendo. Agradecerle a por la organización municipal sus voces de aliento sus conocidas sus oraciones hoy aquí en la organización municipal también tengo que darle públicamente gracias al señor gobernador que fue quien primero llegó a la zona de la siente y nos ayudó infinitamente igual a la policía nacional a la gente en el hospital en Cúmula que también han sido muy dirigentes allá en Cúmula y agradecerle a todos los amigos que que saben que que estamos obrando de buen corazón y de buena fe y que seguimos adelante con la fuerza y la esperanza de que Dios pues nosotros estaremos presentando durante durante los siguientes días alrededor de seis proyectos de acuerdo para ser estudiados por el nuevo de la función municipal uno de los proyectos tiene que ser con la incorporación del COMPES que tiene que ver con la infancia y la adolescencia hay unos recursos que tienen que ser incorporados al presupuesto municipal y que de alguna manera pues también nos alivia entre algunos compromisos con el mismo Ministerio de Cultura que nos ha exigido algunas inversiones de mínima cantidad en el tema de la infancia en la infraestructura de baterías y desde luego que nos podría también dar recursos para la coordinación del hogar del mega jardín que llamamos nosotros en el sector de Banco 3 cuya coordinación estaría por el rato de 200 millones de pesos este es un proyecto de incorporación de recursos y como decían hace parte del COMPES volvemos a presentar el proyecto de la venta del orden de Giro digamos que es un tema con el que el reglador ya personalmente me llamó y pues me dice que debe estar a disposición del nuevo del consejo municipal el director el director César a la que venga el nuevo consejo municipal y expliquemos cómo sería el tema de la venta del inquinorte de alguna manera el gobernador me dice que para eso se convirtió también como en el caso nuestro por la situación de que podría ser para la presentación de vivienda del telesocial para la coordinación del departamento y por eso que se ha tomado la oportunidad también este tema del inquinorte que luego lo vamos a poner de la consideración y el gobernador cuando estaba con el funcionario del inquinorte estará a disposición completa del honor de la emoción municipal igualmente la comunidad vereditas que digamos es una comunidad tan antigua en la ciudad como el mismo colegio lo sabe pero que desafortunadamente desapareció nos ha venido pidiendo constantemente la disemulación del impuesto de esta institución está pasando también en un momento difícil en el punto de vista económico a pesar de que pueda tener como institución privada pero de educación en la ciudad y antigua y también por su carácter religioso y cristiano lo está pasando por algunas dificultades y nos pide el apoyo en el que presentemos el proyecto de designación tipo de supervivencia igualmente vamos a presentar unas preguntas para poder entregar el comodato nuevamente al SENA o la casa o las cargas reales al SENA siempre ando siendo o estando como acto al SENA pero que ya ha decidido su proceso y pues nosotros seguimos considerando que es importante que siga funcionando el SENA en estas instalaciones y de alguna manera necesitamos también la reclutamos parte del Banco del Museo Municipal para que SENA siga funcionando y por parte realmente de la Administración ya presentó un proyecto que tiene que ver con la creación del sistema de gobierno del municipio que es un proyecto que tiene que ver con el proceso de mejoramiento que se presentó ante la Contravería Municipal y que hace parte también de la creación y la organización de lo que tiene que ver con todo el archivo histórico y el archivo que se está manejando en la transgredida de Juan Prona y que pues tenemos que ir a mejorar y por medio de la fuerza que hay en grupos y aquí están en el presupuesto ya nos hemos presentado estos cuatro proyectos en el transcurso de la semana por obvias razones hemos tenido una frase en la elaboración de todos los proyectos pero en el transcurso de la semana con mi amor y Dios estaremos presentando todos estos proyectos que luego le digo son de interés para la administración municipal y que desde luego pues tendrán todo el interés nuestro para que ustedes necesiten en lo que tiene que ver con la parte técnica y la parte legal puedan ustedes discutirlos y de control siendo así declaro formalmente instaladas las sesiones subordinadas del 10 de mayo del 2013 en el ahora de la administración municipal muchísimas gracias 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 gracias